No sé qué me pasa, que no puedo hablar con Ramiro. Me vuelve loco. No puedo creer que siga con ese pelotudo. La Ramiro no es el padre del bebé. ¿Por qué sos un bocogino? Yo soy un bocogino. ¡Jamás! Quiero que abras la boca. Olvídate que lo mío la disleció, no digo nada. ¡Hello, people! ¿Cómo venimos con la opening night? Está loca. Está desacatada. No quiere que le hable, no quiere que nadie se acerque. ¡Es un olor a cata en el que a Manuel! Si fuese por mí, no te echaba. Te eyetaba. ¿Cómo que se cayó del escenario? Pa, ¿vos saqué a dar tu hijo de tu primer amor? ¿Te querés casar conmigo, mi amor? Greta, yo te voy a amar toda la vida. ¿Estás soltera hoy? Sí. ¿Pensás que yo te voy a abandonar estando embarazada? Estás loca. ¿Qué va a decir la prensa? ¿Podés venir a dormir a mi carpa? Hay que decir, Pedro. ¿Por qué no respetas la manera en que me ha mirado? Yo quiero ser el padre de tu bebé. Más cualquier cosa, ¿no? Más cosa, ¿no? ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!